Aquí tenemos esta Honda CR-V 2012 con 70 mil millas, ahora sí que aquí se encuentra de todo, como este pues nada más es cuestión de arreglarle aquí enfrente el bumper, todo lo más está muy bien, hay unos que salen título limpio, otros que por ese choque los ponen como pérdida total, por F-150 4x4, 150 mil millas, título limpio. Entonces nada más tiene un golpe acá atrás. Saludos banda, aquí andamos reportándonos nuevamente, haciendo un nuevo video, esta vez algo diferente de lo que estamos acostumbrados a hacer, andamos aquí en la subasta de Tulsa, Oklahoma, en el IAE, una de las subastas más grandes aquí en Estados Unidos, y pues venimos a ver unos cuantos carros aquí el día de hoy, está aproximadamente a dos horas de allá de sprint de la Arkansas, aquí está, así que pues preferimos echarnos la vuelta y ver los carros en persona, porque hay veces que uno se lleva varias sorpresitas en este tipo de carros, hay unos que dicen que run and drive y a la hora de la hora no prenden o tienen algún otro problema, pues es mejor venir a verlos aquí en persona. Miren aquí tenemos un 2021 Kia Forte, con 50 mil millas, este vamos a ver en cuánto se va en la subasta. El día de hoy es lunes, hoy son cuando puedes venir a ver los carros aquí en Tulsa, y el día de mañana, martes, es cuando es la subasta. Miren aquí tiene el daño, son las dos puertas y este costado, son los que hay que arreglarle. Miren, vamos a ver si prende, porque hay veces que no prenden o no tienen batería y ya no dejan meter jumper aquí. A ver, vamos a ver, no, pues ahí está, al ya vas o señores. Vamos a ver si no le prende ninguna luz o qué luz les prende. Le prende el check engine. Pero se oye bien, se oye parejito. Ya, pues sería cuestión de revisarlo, pero pues tampoco dejan meter escáner aquí. En algunas subastas sí lo dejan, pero aquí en estas van. Miren, vamos a darle para atrás, para adelante. Ahí está, siente bien. Bueno, pues, vamos a ponerle el ojo a este carrito, a ver en cuánto se va el día de la mañana a la subasta. Estos carritos están bien, porque pues ahora sí que son económicos. Y son los que más se venden. Miren, ahí está. Trae el motor 2.0, 4 cilindritos. Así que bueno, ahí les pondré mañana, cuánto se van a la subasta. Aquí también está un poquito despegado, si pueden apreciar. Como que este carro ya fue reparado anteriormente. Porque aquí se alcanza a ver como, como que tiene dos colores ya. Por eso me gusta venir a ver los carros así en persona. Puedes verlos más a detalle. Que no tenga, ahora sí que no te lleve sorpresitas. Vamos a seguir viendo. A ver qué más vemos por aquí. Miren, hasta estos los venden también, miren. Híjole, este quedó, ahora sí que completamente quemado. No quedó nada. Pero aún así, todavía les ponen ahí en la subasta. Bueno, vamos a seguir el recorrido. Porque vamos a ver también unos, un Hyundai. Una Honda. Una camioneta, una Ford F-150 también. Bueno, vamos a seguir con el video, banda. Ahorita les mantenemos al tanto. De qué más vemos. Miren, aquí tenemos esta Honda CR-V. 2012. 2012. Con 70 mil millas. Miren. A ver si que el golpe fue acá atrás. Hay que cambiarle el bumper. Vamos a arreglar esta parte. Conseguirle el trim. Miren, está impecable por dentro. Trae buenas llantas. Todavía un 70% de vida. Vamos a ver si prende. A ver si no trae ninguna luz prendida. Esta es la versión austera. Creo porque no trae la cámara. Grande todavía. También trae el check engine prendido. Pero se oye bien. Esta parejita. Miren. 78 mil millas. Está muy cuidadito este carro, la verdad. Así que bueno, vamos a ver en cuánto se va. El día de mañana. Los mantenemos informados. Miren, ya vino alguien allá. También. Aquí ya la andamiendo. También aquí. Miren. Ahí está. Si se abre al menos. Bueno, pues veamos a ver cuánto trae calentón en los asientos también. Aquí vamos a ver. ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, man? Se ve bien, ¿eh? Sí. Tú solo tienes el check engine light on, pero se ve bien. ¿Cuántos miles? 78 mil. Esa es un milio. Va a ser expensive. Sí. Y estas se ven, se van caros por lo general, anda. Porque pues se. Estos fonditos, pues ahora sí que son los de batalla. Estos y los toyotas. Y como son cotizados aquí. En este tipo de subastas. Así que vamos a ver en cuánto se va. Si no se va muy caro, pues vamos. Vamos a ver si le prende el aire también. Sirvan las ventanas. El sunroof. Ahí está. Miren, quemacocos. Así que no, pues todo funciona muy bien. Ahí está el aire frío. Jalando. Así que bueno. Vamos a ver qué tal nos va. Miren, ahora sí que aquí se encuentra de todo. Ahora sí que depende del presupuesto. Y la necesidad que ande buscando uno. Como este, pues nada más es cuestión de arreglarle aquí enfrente el bumper. Todo lo demás está muy bien. Miren. Hay unos que salen título limpio. Otros que por esos. Este, por ese choque los ponen como pérdida total, como salvage title. O miren, una de estas. Que pues esta la verdad, pues no. ¿Qué les podrá servir? Si todavía las ponen aquí en la subasta. Miren. Una 2020 Chevrolet Silverado. Miren cómo quedó esta. Se acabó por completo. Aquí también otra, miren. Así que pues, hay de todos sabores y colores. Como este, miren. No sé qué tipo de pintura le metieron. Ahí está. Ahí está. Ford F-150, 4x4. 150 mil millas. Tiene hasta el título limpio. O sea, se nada más tiene un golpe acá atrás. Vamos al bumper. Y ahí la punta no se alcanzó a mover. A ver, fíjate. Acá se ve como que está un poquito ahí. Y aquí en la caja. Acá me llega. Es que estas cajas ya son de aluminio. Bien, perdón. Estas camiones están bien amplias ya. Acá de la parte de atrás. Trae su ventanita. Atrás también. La slide window. Los brackets están doblando nada más el bracket. Está doblado el bracket, sí. Se le cambia y listo. Llantas nuevas. Miren, no. Está muy bonita esta camioneta. Vamos a ver la de acá adentro. A ver si prende. A ver, déjala, prendo. Miren, vamos a ver si prende. Trae sus dos llaves. Muy bien. Y a ver. Ahí está. Ahí está. Al llavazo. Trae la luz del AVS prendida. Pues por lo general se le prenden cuando salen del camino. Pequeño choque. Así que, nada del otro mundo. Ahí está. Trae su pantalla grande. Se va a reversa. Ahí está. Para adelante, para atrás. No, pues está muy bonita esta. Así que vamos a ver. En cuanto se va el día de mañana la subasta. Vamos a abrir ahí al hood nada más. Listo. Está muy cuidadita esta, la verdad. Hasta así se puede traer. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Trae el 5.0 hasta. Bueno, pues a ver cuándo se va mañana. Vamos a seguir viendo. A ver cómo se ve. Miren, aquí está este. Nissan Altima 2015. Con 108 mil millas. Ahí está. Entonces nada más está granizado, ¿verdad? Sí. Está granizado este. Es muy, muy poquito. No se alcanzan a distinguir ahí, pero. Pues no, prácticamente no tiene nada. Miren ahí. Techo. Ahora sí que lo que les digo, depende de la necesidad del cliente y el presupuesto. Pues uno de estos hasta sí se puede usar sin arreglarle nada. Bueno, ahí está. Prende el llavazo. Está cuidadito el carro también. Llantas. No, pues trae llantas buenas todavía. Este ya se prende de botón. Ya no ocupan la llave. Ahí está. Nada más la luz de. El sensor de las llantas. Y es todo. Está bien este carro. Oye, el parabrisos también hay que cambiárselo. Miren su llave. Se prende con. Con control también desde afuera. Está cámara de reversa. Para atrás. Para adelante. No, pues este está bien también. Vamos a ver en cuánto se va el día de mañana. La subasta y pues la ponemos ahí. ¿Cuánto las ponerles? Unas a mí. Unas a mí. Unas a 15. Unas a 15. Unas a 3. Unas a 3. A ver, unos a 3. Tal vez se vayan. Unas a 3.500. A ver. Vemos mañana. Ahí estaría todos los carros que están el día de hoy. Aquí en la subasta. ¿Ese Hyundai, Luis? No lo vimos. A ver qué tiene. ¿Qué tiene? Son 2019. Hyundai hacen. De esos no hemos agarrado. Son un poquito más compactos. A ver, préndelo. A ver si prende. Y ponemos aquí también. ¿O se tiene agua acá? No, esto es inundado entonces. Oh, si ven cómo está adentro. No, no prende. Ay, sí, se huele. No, entonces este es inundado. Bueno. Uy, le inundaba. No, no trae botón acá atrás. Bueno, pues entonces. Ya quedó descartado, banda ya. Ya ni para qué buscarle. Miren, aquí está este Dodge Dart. Acá fue el impacto en la parte de enfrente. Pero bueno, pues ahí está, banda. Ahí quedó el video. Espero les guste. Y pues les digo, si tienen alguna duda. Cualquier cosa. Quieren saber un poquito más sobre las subastas estas de lo que es Copar. Y la del IAA. Pues déjenlo ahí en los comentarios. Y con gusto, si podemos, les ayudamos. Ahí para que vean. Qué son los requisitos y todo. Ahí si quieren, también puedo abrir una cuenta. Y enseñarles cómo se hace. No piden muchos requisitos. No ocupas ni tener licencia de aquí del estado ni nada. Eso sí, en algunos estados. Pero aquí en lo que es Arkansas, Oklahoma. No se ocupa. Y son donde, pues, nosotros compramos. Ya sí es en la parte de Missouri. Ahí sí ocupas licencia de dealer. Pero, pues, bueno, banda. Ahí está, miren. Para que se den una idea de los carros aquí en el IAAI de Tulsa, Oklahoma. Salud para todos. Excelente día. Y, pues, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!